FEDERACIÓN NACIONAL DE ARTE Y DISCAPACIDAD A la comunicación, al ocio, a la cultura y a la educación. El plano se cierra sobre la tablet y se suceden imágenes de distintas disciplinas artísticas llevadas a cabo por personas con y sin discapacidad. Teatro, danza, pintura, cine, música, poesía y magia. Hoy la cultura, tal y como la conocemos, sufre una transformación debido a los consabidos procesos y sinergias en los que nuestra sociedad se encuentra inmersa. Fruto de estos cambios y aunando entidades y personas con un fuerte compromiso en el mundo del arte y la discapacidad, nace el día 19 de enero de 2013, en Madrid, la Federación Nacional de Arte y Discapacidad, una organización de actuación nacional con carácter emprendedor y sobre todo inclusivo, cuya naturaleza es asociativa y sin ánimo de lucro. En una película, un joven escribe Me llamo Julián, vivo en el faro y soy sordo, pero me gustaría conocerte. Niños y adultos, personas con síndrome de Down, con movilidad reducida o discapacidad sensorial, entre otras discapacidades, participan en espectáculos, cursos de formación, seminarios y rodajes. En la tablet se muestran varios iconos de accesibilidad, lengua de signos, bucle magnético, braille, audiodescripción y subtitulado. Continúan imágenes de talleres y actividades al aire libre. Los fines de la Federación son Promover el acceso de las personas con discapacidad a la expresión artística y creativa. Sensibilizar a los agentes sociales, tanto públicos como privados, y a las distintas entidades públicas y privadas para la promoción de actividades artísticas de personas con discapacidad. Propiciar el acceso de personas con discapacidad a programas de formación artística y creativa. Velar y fomentar la accesibilidad a y en los espacios donde se pueda desarrollar la cultura, así como de las propias creaciones artísticas. Divulgar las actividades que, desde distintas entidades físicas y o jurídicas, se lleven a cabo en este área con el fin de favorecer el intercambio de información. Servir de portavoz entre las asociaciones de la Federación que lo soliciten y las entidades locales, autonómicas, nacionales e internacionales. Para la consecución de estos fines, se desarrollarán las siguientes actividades. Actividades, cursos, talleres de formación, asesoría técnico-artística para festivales, encuentros, jornadas, conferencias, talleres de sensibilización, espectáculos, exposiciones, orientación y desarrollo de proyectos culturales relacionados con la discapacidad. Actualmente, las entidades que forman parte de la Federación Nacional de Arte y Discapacidad desarrollan proyectos de teatro, danza, pintura, escultura, música, diseño gráfico y artes audiovisuales. El plano se abre y vuelve a aparecer el logo de la Federación en la tablet. Federación Nacional de Arte y Discapacidad Correo electrónico federacionarteydiscapacidad arroba gmail punto com Teléfono 678 555 239